Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi. Hoy os traemos el tomo Enciclopedia Star Wars número 74, el halcón milenario. Bueno, la chatarra más famosa de toda la galaxia la tenemos aquí, en este segundo tomo en salir del nuevo coleccionable de Planeta de Agostini, que por cierto os podéis suscribir desde ya, desde su página web, aparte os dejaremos en los comentarios enlace directo. Y en este segundo tomo tenemos absolutamente todo tipo de datos sobre el halcón milenario. Ya sabéis, la nave no solo de Han Solo, sino también antes de él fue de Lando y bueno, y algunas otras personas han pasado por allí. En este tomazo de 72 páginas lo que tenemos es pues todo, desde los orígenes de esta nave, cómo fue pasando de mano en mano, desde Lando hasta Han Solo. Ya os he dicho en el anterior tomo de este coleccionable que no solo hay datos de las películas originales, sino también de las precuelas, de las secuelas, de los spin-offs, de las series de animación, incluso cómics y libros, novelas, todo eso canónico. Es decir, del nuevo canon, olvidados del universo de leyendas. Y tenemos todo, por ejemplo, ya estáis viendo aquí imágenes de la película de Han Solo, veremos cómo está formado por dentro, la estructura, parte por parte, todo el halcón milenario, cómo está construido, el armamento, bueno, de todo. O sea, todo lo que queráis saber sobre esta magnífica y mítica nave lo tenéis aquí, plano por plano. La verdad que una maravilla. A mí me ha sorprendido muchísimo estos tomos, estos dos primeros tomos, y ya tengo muchísimas ganas de que empiecen a salir y me llegan a casa, porque yo ya me he suscrito como loco y rapidísimo para tener todos estos tomos en mi casa, que encima los gastos de envío son gratis. Bueno, ¿qué más puedo decir de esta maravilla? Pues que no van a ser ni dos ni tres tomos, es decir, es un coleccionable de 90 tomos y encima, pues ya veis, llenos de información, de datos, imágenes, fotografías, ilustraciones, bocetos, planos, de todo. Y no solo imágenes, ya veis que está muy bien desarrollada con muchos textos que van, pues, explicando todo. El hiperspacio, los motores, el nuevo halcón, el halcón original, ¿no? Como podemos ver en la película de Han Solo, pues todas las personas que han ido prácticamente en él, ¿no? Hasta la fecha. Bueno, y este es el tomo del halcón milenario del nuevo coleccionable de Planeta de Agustín. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.